A 5 minutos, estamos a 5 minutos Pablo, pero vos escuchaste lo que dijo ese desgraciado Que nos daba tiempo y dice hasta mañana Y que era capaz hasta de pronto de hacerle algo a la niña, ¿ah? Pensámelo Papá, tranquilízate, sí, espérate, espérate que yo me encargo de esto Dejá a lo que está haciendo las cosas bien, papá Aló, escúcheme, Pedro, escúcheme Dígale a su papá que se tranquilice Que no se preocupe, que nosotros le vamos a rescatar a la niña Pablito, dame, dame un momentico, por favor, sí Papá, trata de no involucrarte en esto, sí Déjame que yo con Pablo me encargo de todo Cásámelo, hombre, ya Eh Aló Señor Motó, ¿cómo está? Tanto gusto Muy viejo Eso le digo yo, Pablo Qué gusto saludarlo, hombre Vea, Pablo Yo sé que usted es muy amigo de mis hijos Pero ellos ya están grandes Y ellos saben qué es lo que quieren y lo que pueden hacer Pero es que la niña Hasta ahora está comenzando a vivir Y no me parece bien que ella tenga que pagar nada Por nada de lo que ha hecho Escúcheme, usted esté tranquilo y no se preocupe que en eso estamos, señor En eso estamos, aquí estamos todos al pendiente de rescatar a la niña Y yo le prometo a usted que se la voy a devolver sana y salva De manera que lo que usted puede hacer por esa niña Yo se lo voy a agradecer En usted confío No me vaya a defraudar, Pablo Yo le aviso, sí, señor Hasta luego, señor ¿Qué pasa? Pues pasa que tenemos que encontrarla a la hermanita suya, sí o sí ¡Párate! ¡Párate! ¡Déjelo, déjelo, 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 déjelo! ¿Y entonces, compañero? ¿No era que el MR-20 no tenía nada que ver con el secuestro de la niña? Patrón, yo le puedo explicar Nosotros lo... No, 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 no A mí no me diga nada ¡Párate! ¡Párate, pues, huevón! ¡Párate! ¡Párate, pues, huevón! ¡Párate, pues, maricón! ¡Párate! ¡Párate, que se hace la calle, maricón! ¡Párate! ¿Dónde tenés la niña? ¿Ah? Quédalo para adentro ¡Guarda esa trapera, vieja! ¡Vámonos! ¡Guarda esa trapera, que ya le llegó la hora a este... ¡A tú! ¡Fuera, bueno! ¡Va a apagar, maricón! ¡Va a apagar, perro! Escúcheme bien, llavecita Usted le aseguró personalmente a Pablo Que no sabía en dónde estaba mi hermana Que no la tenían Y vea Resulta que sí la tiene Pedro Usted es un tipo sensato, inteligente Créame, si supiera dónde está su hermana Ya se lo habría dicho En serio ¿Querés un hombre sensato? Aquí lo tenés, cabrón ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Dónde tenés a mi hermanita? No sé ¡Habrá! No sé, no sé Venga, patro ¿No creen que es mejor que ustedes piden la camioneta? No, mi hijo Nosotros vinimos a aguerrearnos a mirar ¡Mírame! ¡Descubrieron el esposo! ¡Descubrieron el esposo! No, hermano Yo si no me esperaba a esta maricada, hermano ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada, frecciarlo Tenemos que frecciarlo ¡No, hermano! ¡Pero vámonos y llegamos bien armados, patrón Y nos les metemos así, sin asco ¡Agáquese! ¡Agáquese, chile! ¡Una aquí uno en uno! ¡Hágale, hágale! ¡Hágale, hágale, papito! ¡Hágale! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué es tu, papo! ¡Qué es tu! ¡Qué ojo! ¡Qué o perro! ¿Dónde está, hermano? ¡Diosmita, mamita! ¡Tranquila, queda alas de campo, ¿oyó? ¡Hágale, chile! ¡Se entiende a la chapa! ¡No, espérate, espérate, huevón! ¡Échate para atrás! ¡Gana, disparad! ¡Dios! ¡Hágale, hija! ¡No, mamá! ¡Uni! Patrón, patrón se la llevaron por todo el lado Pámonos, ¿a dónde le llevaron a la niña? Conteste pues, gran pendejo que le estés hablando Yo, Plenillo, patrón Venga, espérame aquí, espérame aquí Venga, Plenillo, ¿qué pasó? No me mire la sangre, no me mire la sangre, que es un muy escandaloso María, ¿se entiende? No me voy a dejar moer No, no, no,小ita aquí se va a morir, venga Consígueme un trapo, alguna cosa para ponerle este muchacho aquí Venga, Plenillo, míreme, mireme, venga No, no, no me dejes mirar Plenillo, mireme, mireme lo sobre Dime la mano, míreme, míreme, míreme No me cierren los ojos, Plenillo, le estoy diciendo No me cierres los ojos, no me cierres los ojos No, mi hijo, qué gracia, ni qué gracia Venga, venga, deme la mano ¡Pero! ¡No, señor Taros por favor! ¡Pare! ¡Pare! ¡Señor, yo no sé nada! ¡Te lo juro! Listo, Gili, ya, 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 ya. Párese. Entonces, hermano, ¿dónde está Irma? Hermano, ¿por qué cuando uno les colabora a ustedes, entonces ustedes ahí sí están funcionando? Y cuando uno les pida a ustedes una colaboración, entonces no. Señor, yo les estoy colaborando. ¿A quién le creo yo? Dígame usted, ¿a quién le creo yo entonces? Yo les estoy colaborando, es lo que puedo. Hágale, Gili, hágale, hágale. Gordo, muévalo, muévalo. El caso único que les dije era donde estaba. Entonces, ¿por qué no la encontramos, hermano? ¡No sé! De pronto mis compañeros la cambiaron de lugar, pero yo no sé, créame. ¿Por qué a ustedes la causa les convirtió en esto, hermano? Yo ya. Homicidios, asesinatos, extorsiones, secuestros, atropellos y violaciones a los derechos humanos de las personas. Va a tocar herrar esta etapa para ver si le organizamos el caminado. ¡Hérralo, herralo! ¡No, Daniel! ¡El diablo! ¡Ya les dije! ¡Es una verdad! ¿Dónde la tenés? ¡Garido! ¡No sé! Yo no puedo más con esto. ¡Hacele, hacele, hacele! ¡Que estoy dando la oportunidad! ¡Habla! ¡Habla ya que te la di! ¡No sé! ¡No sé! ¡Conáboreme! ¡Colaboreme! ¡Te da un peso! Chile, vamos a despresar este pollo de una vez y que es... ¡Escamar, paisa! ¡Ven, hermano, por favor! ¡Venga, güey, más de la cerveza! ¡Venga, duelo, 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 duelo! ¡Venga, duelo! ¡No, duelo! ¡No, duelo, duelo! ¡No!